Escucha, escucha La música que suena La música que suena La bruja esta bien buena La música que suena La bruja esta bien buena Escucha, escucha Esta es la música que suena La bruja esta bien buena Esta es la música que suena La música que suena La bruja esta bien buena Escucha la leyenda Que la bruja desperto Todo Sucre lo noto, lo noto Esta es la radio que tiene el control Escucha todo Sucre, la escuchamos Escucha a la bruja Caliente